Si se les ha dado alguna información para la Junta Extraordinaria, ¿dónde se les va a dar a ustedes el informe? No, aún no. No se nos ha hecho ninguna convocatoria ni nada por lo que es la reunión de cabito. Los miembros activos de Acción Nacional hasta el momento, ¿cuántos tienen ustedes? Entre, no te sé decir exactamente, pero son de 160 a 170, 180 más o menos. Tardado el proceso para ser miembros activos, de hecho señalaban que es una gran responsabilidad por parte del dirigente municipal. ¿Esto qué tan cierto es? Pues no precisamente del dirigente, sino que por decir aquí en el comité se forma por varias secretarías. En este caso sería la secretaría que es la que puede hacer, se solicita un examen primero. A lo mejor sí es un poquito tedioso todo esto, pero así lo marcan los estatutos del partido. La gente que se interesa, primeramente tiene que ser gente, se hace adherente, después de ahí se solicita otro examen, al cual lo hacen y si lo pasan, lo aprueban, pueden ser ya activos, pero se lleva un proceso. O sea, no por decir, si ahorita haces tu examen y ya lo pasaste, ya mañana vas a aparecer como activo, ¿no? De aquí se va a la papelería Durango, de Durango a la Mandana, México, y no sé exactamente qué tanto tiempo es para que tú aparezcas ya en el padrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!